Les invito a que abran sus Biblias en la carta a los Efesios capítulo 1 y versículo 7. ¿Podemos poner el versículo en la pantalla? Ahí, yo creo que se ve bien. Para los que no coinciden, la lectura la puedan seguir ahí porque hay veces que, según la versión que se utilice, puede ser más clara, un poquito quizás más oscura. Y de esa forma vamos a trabajar sobre un texto archiconocido. Y vean que el título para la exposición de hoy significa o dice Camino, Verdad y Redención. Y dice así el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Y sometió, perdón, 1.7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo lógico sería leer todo el texto completo, ¿vale? Pero no hay tiempo, es bastante rico en contenido este texto. Pero me van a permitir que lo saque de su contexto para poder explicar también algo que nos es necesario recordar. Pero antes de comenzar, ruego que cierren sus ojos, vamos a orar al Señor y que cada uno asimile para sí, para su situación, para su vida personal. Asimile lo que la palabra de Dios le quiere decir. Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este tiempo. Un tiempo en el que vamos a hablar sobre el camino, sobre la verdad y sobre la redención que se efectuó en la persona de Jesús a favor de toda la raza humana. Que cada uno, Padre, pueda autoanalizarse y llegar a la comprensión y la necesidad de poner en práctica aquello que se aprende. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que quites todo estorbo, toda cosa que moleste. Que nuestras mentes se puedan centrar en este momento y en lo que tu palabra va a transmitirnos. Gracias, oh Espíritu Santo, porque nos ministras, porque nos diriges y porque nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, la palabra clave en este versículo es la palabra redimir o redención. ¿Vale? Redimir es un verbo, redención es el hecho, es el acto. Y es sumamente importante y ya desde la antigüedad en las escrituras nos mencionan y nos hace bastante hincapié en lo necesario que era redimir. Cuando en Egipto fueron sacados ya por brazos fuertes por la mano de Dios. ¿Recuerdan lo que hizo el ángel de la muerte con los primogénitos? Cuando pasó se llevó el primogénito de todos ser viviente. Menos los de los judíos que tenían marcado con sangre de un cordero sacrificado sobre el dintel de la puerta. El ángel pasaba de largo y no se llevaba al primogénito. Pero sí le afectó al primogénito del faraón, le afectó al primogénito de los animales y le afectó al primogénito de aquellos los cuales no tenían el dintel de su casa marcada con sangre de un cordero sacrificado. En la antigüedad Dios permitía y decía que eran de él, propiedad de él, posterior a esto ya de la salida de Egipto, los primogénitos de los animales y los primogénitos de los hijos varones. Eran propiedad de Dios y Dios tenía pues la cabra, el cordero, el buey o la vaca. Esos primogénitos tenían que ser sacrificados para Dios. Sin embargo, el del asno o el burro o el pollino no podía ser sacrificado. Era un animal que Dios no admitía como sacrificio. Era impuro para Dios. Y si leemos en el libro de Éxodo, no tengo la lectura aquí a mano ahora, creo que la anoté por aquí, pero en Éxodo 13, desde los versos 11 al 13, hace mención a que si te nacía un primogénito, un asno, macho, era de Dios. Pero Dios no lo iba a admitir para sacrificio. Por tanto, tenías que hacer un cambio. A cambio de ese animal, ese burro que te podía servir para las labores del campo, para tus labores personales, para desplazarte, tenías que sustituirlo por un cordero. Y eso tenías que llevarlo al templo o dárselo al sacerdote para que lo ofreciese cubriendo el lugar de ese animal. Si tú no querías entregar ese animal, ni querías dar el cordero, tenías que quebrar su cerviz. Es decir, tenías que matarlo, esnucarlo o desnucarlo, como se suele decir. Lo perdías, es decir, lo que tú creías que ibas a tener por ganancia, al final, si no querías ofrecer a Dios el primogénito de un cordero, tenías que sacrificar al burro. Y al final perdías más, porque un burro, un animal de carga, podía sacársele beneficio en todos los sentidos. Ellos no tenían la facilidad que nosotros tenemos hoy de movernos, de llevar las cosas en el coche. Ellos tenían que hacerlo todo, o lo cargaban sobre sus hombros, o tenían un animal para eso. Bueno, esto, ¿a dónde nos quiere llevar? Es necesario para la redención de la raza humana el derramamiento de sangre. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Ya desde la antigüedad, el judío sabía lo que tenía que hacer. Cristo no había venido, pero la gracia de Dios también se posó sobre ellos. La oportunidad de la reconciliación, el animal sustituto estaba allí. Ahora ha llegado dos mil veinte años atrás, la persona de Jesucristo. Él vino como cordero, inmaculado, limpio, sin faltas, sin tacha, y fue sacrificado, ocupando nuestro lugar. Allí en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, nosotros fuimos rescatados. El hombre caído no pertenece a Dios. Aunque somos criaturas de Dios, el hombre caído ya no es pertenencia de Dios. Por cuanto el pecado que hay en nosotros, le estorba, le duele a Dios en los ojos, a la hora de mirarnos. Por cuanto todos pecaron, todos entran en el reino de Dios. Dice la Biblia eso. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Cuidado y presten atención a esto porque es sumamente importante. ¿Ustedes saben lo que es la cacofonía? ¿Saben lo que es? ¿O les suena la palabra? Es cuando se oyen voces y no sabes de dónde viene. Entras en una casa y se oyen voces y no sabes de dónde viene. Voces extrañas. ¿Saben? En estos tiempos parece que la cacofonía esa del espíritu no se siente en la iglesia. No se oye. Lo tenemos como mutado. Cuando hablamos de cacofonía en las investigaciones paranormales dan miedo. Porque parece que son casas que están embrujadas, casas que están poseídas y que hay que hacer liberación de ellas. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo sí llegué a verlo. Sacerdotes ir a bendecir a una casa. Porque algo sucedió allí y desde ese tiempo parece que no había quietud en esa casa. Y los que vivían en ellas estaban inquietos. Iba el sacerdote con su estola, con su agua bendita, expulsando cualquier entidad maligna que hubiese allí. Siempre achacando que si hubo un asesinato estaba el espíritu del muerto por allí rondando. Sepan ustedes que los espíritus de los muertos no están rondando por ahí. Siempre son espíritus malignos, son ángeles caídos y otros espíritus que andan dando incas por ahí y molestando. Y haciendo toda esta serie de ruidos que se llaman cacofonía. Pero nosotros tenemos en nuestro interior al Espíritu Santo que es Dios y Él utiliza esas cacofonías espirituales para decirnos a nosotros, hablarnos, hacernos tener tensión y atención sobre lo que estamos tratando. Cuando estamos hablando de redención, estamos hablando de algo grandioso, de algo que lo que ha de venir es tan peligroso que Él se ofreció, Cristo se ofreció en ocupar nuestro lugar para librarnos de lo terrible que va a ser el tiempo venidero. Miren, si tienen la curiosidad, vamos a ir por un momento al libro de Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Y vamos a ver allí una lectura que es el quinto sello, o la quinta trompeta, perdón, que suena. Para que ustedes vean, ustedes saben que desde el huerto del Edén hasta nuestra fecha, la muerte nunca se ha tomado vacaciones, nunca, ni un minuto. Desde que hizo presencia en el huerto del Edén cuando el hombre cayó y la mujer cayeron en pecado y en desobediencia, la muerte se hizo presente. Bueno, desde ese comienzo hasta nuestro día, nunca se ha tomado ni un segundo de vacaciones. Pero aquí encontramos ahora en el libro de Apocalipsis capítulo 9 y desde los versos 5 y 6, se va a tomar en ese tiempo 5 meses de vacaciones. Oiga, ¿cómo así el de la muerte se va a tomar? 5 meses de vacaciones se va a tomar, porque el hombre deseará y no la va a encontrar. Vamos a leerlo. Apocalipsis 9.5 dice, Y le fue dado, no que los matase, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hieren al hombre. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Miren lo terrible que va a ser ese periodo donde ya la iglesia no está, pero sí estarán los que se queden y los que nazcan en ese tiempo. Será tan terrible el no haber recibido la redención, el no haber nacido de nuevo, el no haber tenido un encuentro personal con Jesús, va a ser tan terrible que aún la misma muerte huye del ser humano. El tormento, cuando un escorpión muerde o un alacrán muerde, inyecta un veneno, la muerte puede ser en pocos minutos como puede ser prolongada, tediosa y agonizante. Es un veneno que si no se encuentra a tiempo, el antídoto, no hay quien te salve. Fíjense cómo lo está poniendo allí, cuando suene la quinta trompeta, es derramamiento de juicios sobre la raza humana, va a ser como la mordedura de un alacrán o un escorpión. Y no hay antídoto, porque dice que va a ser tan grande el sufrimiento, porque empieza a hincharse, empieza a dolerte todas las coyunturas, empieza a asfixiarte, a que no puedes moverte, te inmoviliza pero estás consciente. Va a ser un sufrimiento atroz y aún al punto es que dices, bueno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eso lo dice uno ahora aquí, pero cuando te afecta una enfermedad y es urgente, que si no se trata rapidito, te vas a Zurita, allí el apartamento adquiere de 50 por 2, allí donde meten a todos los que ya perecen, si no se trata con tiempo, te mueres. Pero la agonía de la muerte es impresionante. Pues imagínate, cinco meses de vacaciones la muerte y que no se lleva ningún ser humano. Y que usted está sufriendo, sufriendo, sufriendo lo indecible. Cuando hablamos de la redención, del valor que tiene la salvación del ser humano, escuche esa cacofonía, escuche la voz del espíritu desde el interior que le está diciendo, huye, huye de la quema venidera, huye, hay oportunidad, hay cielo nuevo y tierra nueva, huye de que pases una eternidad lejos de Dios. Y cuando habla de la eternidad es que ya no tiene fin. Y cuando hablamos de un conflicto, un problema, una situación angustiosa que no tiene fin, es desesperante. Prestemos atención, toda la atención del mundo a esa palabra. ¿En quién tenemos redención? Es en Cristo Jesús. Él tiene que ser proclamado. Escucha la cacofonía dentro de ti. Tú tienes que moverte, tú tienes que llevar, tú tienes que inducir a las personas a que conozcan. Que acepten o no, ya es asunto de ellos. A ti no te toca convencer a nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero no puedes guardar silencio. Tienes que ser una persona que lleve una buena semilla y la sueltas. Deja el resultado al Señor. Esa cacofonía tiene que escucharse muy de continuo en ti. Cuando llegada la noche, lo que te vence es el sueño. Pero cuando el sueño no te vence y te amanece de un día para otro siempre lo mismo, siempre lo mismo, llega un momento que dice que harto estoy de esta vida, que cansado estoy, siempre la misma repetición. No hay gozo. Más bien lo que siento es desesperación porque el ciclo se vuelve a repetir. ¿Saben por qué eso sucede? No porque estemos exentos de problemas. Tenemos muchos más problemas. Lo que pasa es que a la hora de confrontarlos tenemos una vía de escape, la mejor vía de escape, pero que no sabemos utilizarla. Acallamos esa voz de nuestro consciente y la llevamos al subconsciente allí escondida y no permitimos que el Espíritu nos hable. Oye, que yo te redimí. Oye, que yo te di salvación. Oye, que yo te levanté de entre los muertos para que vivieras. Porque ninguno de nosotros tiene capacidad de autosalvarse, ni puede hacer nada para salvarse, pero uno que pudo, el mismo Dios que nos creó desde el principio de la creación, ya él tenía un plan ideado para la redención de la raza humana. Él sabía de sobra la revelación, cómo el hombre se iba a revelar contra Dios allí en el huerto del Edén. Ellos mismos fueron probados y ellos se comieron el limón y nosotros hoy tenemos la dentera, la amargura. Claro, ellos comenzaron, pero nosotros continuamos. Continuamos. Nosotros no hemos dejado de hacer lo malo. Seguimos y continuamos haciéndolo malo. Pero todo tiene un tope. Hay oportunidad para la raza humana. Nadie queda exento de ella. Todos tienen la oportunidad. Da igual de qué punto del globo terráqueo viva, ni del color de su piel, ni de su idioma, ni nada. Todos tienen la oportunidad de la redención por su sangre. Es grandioso la misericordia de Dios, la gracia de Dios. No podemos entenderla, pero ahí está. Es un regalo que nos ha sido dado y que tenemos que recibirlo como tal. Lo que no podemos andar es vagando por el mundo como almas errantes, como almas perdidas, como sin ilusión por las cosas, desorientados, desanimados. ¿Hasta cuándo, iglesia, tenemos que seguir viviendo este estilo de vida? Cuando tenemos un estilo de vida que podríamos estar disfrutando, no estamos exentos de problemas. Tenemos demasiadas preocupaciones. Pero ¿por qué esas preocupaciones oscurecen la redención de Dios? Y nos lleva a nosotros a estar en una situación de desgastes, de desánimo. Ahora no voy, ahora no hago, ya no digo, ya no participo, ya no esto, ya no lo otro. Y todo es un negativismo. Cuidado, no quiero entrar en la psicología del positivismo. No voy por ahí. Dios sabe animar y entusiasmar el corazón de las personas. Yo quizás no sé hacerlo. Yo soy abrupto. Yo soy espontáneo. Digo las cosas. Pero Dios tiene tiento. Yo tengo una mano que es una lija y que cuando pasa, rasca. Dios tiene una mano que es esponja, es suavecita. Pero escúcheme, que la esponja también tiene su doblez. Yo en cualquier momento también puedo pasar la mano y ser suavecito. Pero Dios también cuando pasa la mano y la dobla, también puede ser una lija que pula. Miren Apocalipsis 9. ¿Qué le estaba pasando a la raza humana allí? ¿Y qué le va a pasar a la raza humana? El dolor será atroz y el sufrimiento atroz. Disfrutemos nosotros ahora de esta redención que Dios nos ofrece. Vivamos conforme al principio de Dios. Y enseñemos al mundo que hay oportunidad. Se nos está pintando un panorama oscuro, no. Y si le digo negro, me quedo corto. Más negro todavía. En cuanto a la situación mundial, la economía, todo lo que, la recepción en la que nuestra España está entrando o está, que ahora parece que como que nos resbala un poquito. Cuando empiece a apretarnos y apretarnos y apretarnos un poco más, lo que se va a ver en nuestra España. Ya no me voy fuera de nuestro contorno, sino en el nuestro. Nosotros tenemos la oportunidad de poder consolar, animar, entusiasmar, abrigar y decirle al que nos rodea, hay oportunidad. No está un telón oscuro como a ti te parece. Y dice, vendrán cuando las grandes recepciones en distintos lugares del mundo han habido muchos suicidios. Muchísimos. Porque se han arruinado, porque ya no ven un futuro, porque en su economía ya no da para más. En nuestra sociedad, en la sociedad canaria, hay muchas familias en una situación complicadísima. Así, escuchando una cacofonía adversa, diferente, de espíritus de maldad, ya no hay nada que hacer, quítate la vida, ya estás arruinado. Mientras ellos están escuchando esa cacofonía, ese ruido molesto, esa voz que no quieren escuchar, nosotros tenemos a alguien que nos dice, lleva, lleva, haz, vive, comparte. Si somos luz, si somos sal de la tierra, ¿qué estamos haciendo con la luz y qué estamos haciendo con la sal? Una luz cuando se enciende es para ponerla en un sitio alto, no para esconderla y ponerle un paño encima. La sal sirve para sazonar y conservar. Si no la utiliza, se vuelve insípida, pierde su sabor, pierde sus propiedades. ¿Para qué es? Sino para ser echada y ser hollada, pisoteada, dicen las Escrituras. ¿De qué nos sirve a nosotros una vida mal aprovechada? ¿Nacer, crecer, reproducir y morir? ¿Cree ustedes que tiene sentido? Naces llorando y mueres llorando. Naces con la primera torta en el culete que te da, o bien la enfermera, o bien te lo da el ginecólogo para que te rompas el llanto cuando no rompes el llanto y naces sufriendo con una amargura tremenda. Oiga, nacer, crecer, reproducir y morir tiene razón de ser. No tiene razón de ser, pero en el pensamiento de Dios sí tiene razón de ser. Yo no voy a cuestionar a Dios en este momento, ni nunca. Yo acepto su gracia, porque yo vi ese telón oscuro en 1981 y yo dije, hasta aquí ya no se puede más. Pero cuando Dios me vio ya al borde, que ya no aguantaba más, fue cuando entonces se descorrió el velo y pude ver su luz. ¿Cuánta gente tenemos a nuestro alrededor así? Muchísima gente. Enseñemos, el que no se salva es porque no quiere. Hay gente que son ignorantes, que no conocen. Sáquelos de la ignorancia. Hay gente que caminan a oscuras, a tropezones. Usted es luz, arrímese a ellos para que ellos sean luz. Cuando usted hace una cosa buena, usted está alumbrando el camino de él, pero a su vez está alumbrando el suyo. Cuando usted derrama luz sobre el corazón de otra persona, usted está haciendo esa luz más grande para su propia vida. Cuando uno se deja utilizar por el Espíritu, se deja guiar, se deja llevar, ustedes no saben las cosas grandes que nosotros podemos hacer. Cristo se lo dijo a los apóstoles, dice, si creyereis, cosas más grandes que estas harían. Lo que pasa es que nuestra fe tiene una mala comprensión desde un comienzo. No nos han enseñado bien lo que es creer, lo que es vivir, lo que es aguantar, lo que es confiar, lo que es llevar a los pies de la cruz. No nos han enseñado. Nos han dado un evangelio de ser medias verdades y medias mentiras. Cree que el Señor te lo va a solucionar, pero no te han dicho que tienes que pasar por el valle oscuro también. Pero allí, en ese valle oscuro, aunque tú no lo veas, el Espíritu va guiando tu mano. Lo que hace falta es confianza. Confianza y más confianza, por muy oscuro que esté. El que no se salva es porque no quiere. Y el que se pierda que esté a tu alrededor porque tú no le hayas dado o no le hayas alumbrado, recuerda, Dios nos pide cuenta también a nosotros. Nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo, no ante el juicio del gran trono blanco, eso es para los que se pierden. Estaremos ante el tribunal de Cristo. Y me va a llamar a mí, Carmelo, ven, ponte aquí y abre. En tus capacidades, en tus dones, en tus posibilidades, ¿qué hiciste? ¿Qué frutos traes? Él sabe qué fruto llevo de sobra, pero me lo va a preguntar delante de todos los santos. ¿Ustedes creen que si yo no trabajo, yo no hago, yo no me esfuerzo, yo puedo recibir las mismas coronas que el apóstol Pablo? No, hombre. Yo no puedo pretender recibir lo que Pablo recibió si yo no trabajo, si yo no me esfuerzo. No hay recompensa. Yo espero escuchar de la voz de Cristo, buen siervo y fiel, dejarnos el pellejo en el camino le pasa a todo el mundo, pero dejarnos la piel en el camino sirviendo a Dios bien merece la pena. Nos vamos a ir de una forma u otra, mañana o pasado o esta noche nos vamos a ir. Hoy colgaba una hermana en el Facebook, oiga eso, me recome y me carcome. colgaba en el Facebook acerca de si te vacunaste vete enseguida con un control de analítica porque no puedes ser donante de sangre. Me hirvió la sangre. Estaba sentado en mi casa cuando lo leí y Carmen en ese momento me estaba preguntando Carmelo este mensaje que me llegó le digo espérate Carmen que estoy contestando a este Facebook porque me está hirviendo la sangre y le puse así tácitamente si vivo en este momento Cristo está conmigo y si me voy Él estará allí y yo iré a estar con Él. Es decir no pierdo nada estoy ganando sea cual sea la situación si muero me voy con Cristo y si sigo aquí Cristo está conmigo donde está la pérdida el comienzo para entender es la seguridad de que esa redención es real de que su sangre fue vertida para limpiar nuestro pecado porque Dios no nos puede ver a través de sus propias gafas nos ve a través de su Hijo porque si nos mirase sin que estuviera el Hijo en medio no entraríamos al cielo sin santidad nadie puede ver al Señor nadie puede entrar al Señor a través de Jesucristo recuerden siempre tengan en mente ese texto de Apocalipsis capítulo 9 hay hermanos que no leen el libro de Apocalipsis dice es que no lo entiendo y encima que no lo entiendo me da miedo que te da miedo si es el libro de Apocalipsis esa parte no corresponde a la iglesia corresponde gran parte de ellos al pueblo judío y al pueblo gentil que queden pero es nuestra responsabilidad transmitirles que hay esperanza no podemos quedarnos callados liberación del dominio del diablo es lo que ofrece esa redención reconciliación con Dios es la cosa que también ofrece dice el apóstol Pablo allí en los colosenses no lo busquen yo se lo leo y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos escuchen esto porque esto es importante santos y sin manchas e irreprensibles delante de él si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio miren este pero que allí el apóstol añade ilustrado por el Espíritu Santo para escribir lo está haciendo y el Señor Jesús está guardando muy bien la espalda ¿saben por qué? porque sabe cómo somos nosotros hoy decimos sí y dentro de un rato decimos no sin embargo la redención de él es eterna pero aquí hay una condición permanecer fiel sin fidelidad no hay compromiso si yo no soy fiel a él como él fue fiel y es fiel conmigo ¿qué puedo esperar? ¿puedo demandar yo de Dios de que me dé un lugarcito allí a su lado cuando que yo no estoy dispuesto a dar las vueltas a las tornas sino seguir siendo quien soy yo siempre escuchaba esto en boca de mucha gente yo soy como soy este es mi carácter pero ¿cómo dices eso? yo soy como soy y este es mi carácter no si estamos en las manos de Dios nosotros tenemos carácter porque no somos marionetas pero estamos siendo moldeados a la benevolencia y en la misericordia de Dios y con gracia para poder enseñar eso de que yo soy como soy y he hecho mis arrancadas ahí te queda el huevo hecha en la sal no 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 de eso nada Dios tiene que trastocar aún teniendo nuestro carácter Pablo era un hombre que tenía muy malas pulgas no se crean que era un dulce ni el apóstol Juan tampoco el apóstol del amor le llaman sí pero tenía muy claro a lo blanco le llamaba blanco y a lo negro negro no andaba con medias tintas no hablaba en grises no 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 hermanos el amor de Dios es grande lo que nos ofrece es una reconciliación que no la vamos a encontrar a través de nadie ni de nada nada podemos hacer para ganar la salvación y a todo fue hecho en la cruz del calvario nos toca a nosotros como iglesia dar ese testimonio pasar ese relevo nosotros pensamos sí se lo voy a pasar a mis hijos y a mis nietos muy bien eso es nuestra esa es nuestra primera iglesia nuestros hijos y nuestros nietos pero y los que nos acompañan los que nos rodean los que se sientan a diario con nosotros que trabajan con nosotros tienen un corazoncito que están endurecidos por las circunstancias de la vida pero hay que llevarles el mensaje de salvación hay que decirles que hay una vida después de esta vida y que hay oportunidad de cambiar porque ellos no lo saben ellos saben que más allá de las fronteras de esta vida hay otra vida pero les da miedo confrontarlas les da miedo enfrentarlas les da miedo y tienen pánico un pánico tremendo otra de las cosas que conseguimos con la redención es la seguridad recibimos al Espíritu Santo el sello somos sellados como propiedad de Dios cuando usted va a comprar a cualquier comercio y compra algo tú le dices por favor ponme la factura a esa factura póngale usted el sello no es que no es necesario sí señora póngale el sello de identificación con su nieve para que yo sepa a quien me voy a dirigir después si tengo que reclamarle somos propiedad de Dios reconciliado hemos recibido las arras del Espíritu Santo somos propiedad y el Espíritu vive en nosotros esa es la cacofonía que tenemos que escuchar el Espíritu dice a mi Espíritu las cosas que son de Dios lo que está bien y lo que está mal que debo hacer y que no debo hacer ahora si lo ahogo si lo mantengo al margen el sufrimiento la amargura que como pues se agranda más la desesperación por la que paso y las pocas ganas de seguir adelante o de que me amanezca otro día se me aumentan el grado de desesperación se aumentan cuando yo pongo a Dios al margen Señor tú eres mi Dios yo te recibí acepté tu salvación pero mira déjame andar un poquito a mi gusto déjame hacer las cosas como a mí me place esto es como el dicho a Dios rogando y con el mazo dando yo te ruego pero déjame dar dos puñetazos déjame hacer yo las cosas después vienen las lágrimas el Espíritu Santo son las arras es el sello del compromiso de Dios con nosotros me he comprometido y voy a vivir en ti y tú eres mi propiedad la redención como dije antes es para todo no hay nadie que se quede fuera niños medianos grandes pequeños blancos negros amarillos cobrizos no importa todos tienen un alma que ser redimidas todos tienen un espíritu que ser redimidos y después de esa redención recibirán un cuerpo glorificado para honrar y servir al Señor dile al mundo dile a la sociedad no me gusta usar la palabra mundo porque parece que nos estamos refiriendo al globo terráqueo sin persona dile a la sociedad que están en una situación de pérdida dile que eso se llama pecado rebelión contra Dios pero que Dios está dispuesto a perdonarlo porque ya lo hizo anteriormente y sigue con los brazos extendidos esperando que el ser humano se acerque a él hemos recibido otra cosa la justificación por mis propios hechos por mis actos yo no puedo acceder a Dios pero con la muerte de Cristo él me justificó me santificó y la palabra santificar es algo que es necesario que ustedes agraven es un cambio continuado ustedes se pondrían una camisa blanca con el cuello todo sucio se la ponen un día vale pero al poquito a las pocas horas usted ya la estará manchando de sudor y ese cuello se pone feísimo no que tú no te vas a quitar esa camisa delante de nadie porque no vas a enseñar el cuello de la camisa todo manchado esas son las vestiduras de santidad que están escondidas vale son nuestras vestiduras y que las manchas quedan como escondidas ahí no las ve nadie solo el lavador solo aquel que va a echar la ropa a la lavadora y yo que me la pongo miren el pecado que enturbia el alma la ropa de santidad te impide ver las bendiciones de Dios la santidad implica cambio movimiento continuamente utilizar lo mejor que hay para lavar si ustedes oyen Colón mejor jaboncito que hay para la ropa tiene una buena fragancia y si la ropa es blanca pues es un chorrito de lejilla porque no se va a desteñir y me la deja más blanca todavía porque no usar nosotros la sangre de Jesucristo para lavar nuestros pecados y para que él no se sienta avergonzado delante del padre de ahí que hice la lectura de Colosense él nos apoya delante del padre testifica delante del padre pero por favor no le dejemos en mal lugar vivamos para honrarle que nuestra fe sea una fe constante y que nuestra vida sea una vida de cambio concluyo hemos recibido la ciudadanía celestial cuando no teníamos ciudadanía sino la tierra cuando no teníamos herencia ahora somos herederos cuando no éramos sino mendigos y vagabundos ahora somos hijos de Dios herederos y coherederos con Cristo y encima nos hace un lugarcito allí en la Jerusalén celestial oiga podemos pedirle más a la vida yo no pedí nacer mis padres se entretuvieron y nací ya que estoy le voy a encontrar un sentido a la vida que no se lo encontré hasta 1981 desde 1961 que nací no se lo encontré hasta 1981 y ya había en mí temor por Dios y era un temor pánico no un temor reverente sino un temor de pánico de perderme alentado por la religión el que tu alma se pierda para que tú vayas al infierno y eso era vamos eso lo aprendí en el seminario católico también donde Dios por su gracia me sacó no proseguí pero que todas estas cosas ocurren y uno va siendo adoctrinado desde la niñez en un miedo en un terrible sopor no disfruta la vida celestial a la que Dios nos llama a disfrutar es una vida que merece la pena ser vivida pero tenemos que comenzar a vivir desde aquí abajo desde la tierra para que en esa Jerusalén celestial sea un servicio completo sin sufrimiento que yo pueda ver al Señor cara a cara sonreír porque ya Él llevó toda mi carga la humanidad necesita que su carga sea llevada el ser humano muchos de ellos saben que Dios existe de que hay un ente espiritual pero no saben cómo se llama y no saben cómo acudir sé tú la luz para el mundo y sal para la tierra sostiénete y sostiene a los demás vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que nos ayude en una situación como esta Señor Jesús en tu nombre llegamos al Padre en tu nombre damos gracias por haber muerto por nosotros por haber derramado tu sangre y por producir en nosotros una redención cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nos levantaste dándonos vida y nos levantará nuevamente y nos darás un cuerpo glorificado para que estemos al completo cuerpo alma y espíritu al servicio del Padre de la Trinidad por toda la eternidad Señor ayúdanos a ser conscientes con iglesia ayúdanos a esparcir el mensaje de salvación en la sociedad en la que vivimos ayúdanos a llegarnos a las personas con misericordia a pesar de que sean rebeldes que sean austeros a pesar de que sean antipáticos tienen un alma y un espíritu que tienen que ser salvados ayúdanos para llegar y mirarlos con compasión como tú nos miraste a nosotros gracias por este tiempo en el nombre de Jesús Amén